Música Yo tengo rap, 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 y me a usted le rapé Y hoy día vas a ver, quieren clavar, papar, pero ya clavaré Busca otra, na, 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 lo que gané Te ganaste si no eres certero, ya tanto que clavaste Si clavaste y no eres ningún carpintero Entonces yo te sigo y te siempre soy sincero Ya que yo soy el mejor primero siempre en el tablero No hables de eso, poco intelecto No hables de eso, que Aníbal, todas las bases te conecto Tú eres carpintero, me parece, por tu intelecto Ya estás hablando con el pirómano perfecto Yo no soy carpintero, ¿no piensas? Pero el carpintero soy el padre del dios al que le rezas Pa' ganarte en el freestyle Hoy día no será como Dios, porque en ti nadie tiene fe Fe, pero de ti yo no me acuerdo Tu caza árbol estaba, tu pájaro loco y lo mató mi cuervo Así que si de ti, claro, yo no me acuerdo Porque tú solamente eres un putito que está nierdo Coherencia por acá, por acá pude escuchar Creo que es contagioso el síndrome de Spark Entonces de los dos payasos me voy a alejar Te gano a ti, bueno, ni importancia voy a dar No soy Spark, pero te lo explico papu Modo Spark activado Ahora estoy modo Spartacus Patu, caza solamente y siempre gano Pum, 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 lavada como Romano Romano, pero solamente yo tengo el placer Mueres tú, Spartaco, por sola una mujer Así que yo te voy a demostrar que yo sigo aquí rapeando Y Roma lo tumbé con mi rap, pero lo estoy trabajando Lo único que tienes de Romano es que la tragas toda Y como Romulo, remo, porque chapas de mi loba Y ahora te digo porque en esto ya te asomas A ti te gano y si quiero yo te dejo en coma Tiempo Jurado en tres, dos, uno Tiempo Podría ganarte sin ningún problema Él es el title que cree que a cualquiera frena Pero yo sé cuál es tu mayor problema Es que no clavas ni una Si a tu oponente no lo jalas a tu tema No lo jala mi tema ¿Cuál es tu mayor problema? Siete años batallando Pero nunca buscando un buen tema ¿Sabes cuál era Aníbal? En su vida es el problema Que su vida es como una empresa Y ganarle a Taite es un lema ¿Por qué hablas de mi vida? Eso no es verdad Yo no hablo de tu vida Dentro de Bombo y Clap No hables de mi vida Si no te he dado amistad Y menos cuando de mi vida No conoces ni la amistad Yo no conozco la amistad Claro que yo no soy tú Yo no hablo de tu vida Soy tu madre Y en la movida te doy luz Aníbal en una te saco Bienvenida a la habitación Donde el oponente lo corto Ah, es cierto Eres mi madre Mi madre es mi oponente Gracias mamá Gracias a ti Ya soy independiente Y ahora te lo digo Maldito maricón Tu atedad Ya tu talla Tu madre limpia tu habitación Limpia mi habitación Claro que hoy día Te explico en tarima Es que la gente sale La delita decisión Para rellenar la vitrina Oye, explicarte Solamente es que no asumes Tú puedes tener plata Pero ella no te ofrece Lentejas los limes Pero que hablas Pedazo de porquería Y ahora te explico Demasiado dentro de melodía Que tú me ganas porquería Yo no nací en cuna de oro Perra Yo me hice la mía Mira qué bueno Lo que dices de pata Siempre habla de la cuna de oro Cuando comes Imagina esta de plata Para tu casa Oye, rata Lo peor de todo Es que Aníbal Es una mesa Porque destaca por sus patas Tiempo Jurao en tres Dos Uno Réplica Réplica En el tiempo que te quiera Hoy día te dejo tu tiempo hermano Por la simple razón Yo sufro de síndrome de Sergio Ramos Tengo un estilo bueno Y hoy día te dejo hermano Tu talento es Argentina Fue el último minuto Yo, Jampano ¿Sabes cuánto tiempo Le queda a tu mente? Voy a explicarlo Ahora mi oponente Yo soy el doctor Y tú eres el paciente Y le digo a tu familia Falleció a las nueve y veinte Falleció a las nueve y veinte Y hoy día siempre lo siente Las nueve Pero no vivo en el cuatro y veinte Voy a explicarte Y esto lo siente Tu tiempo es humo las flores Pero hoy día te dejo De tu primavera Sin septiembre Pero no te llamo Vengo y no lo mato Vengo y lo arrebato Cometo mi asesinato No le gano al chico lacio De nada vale El exceso de tiempo Si no dominas tu espacio Dominas tu espacio Y en eso eres certero De que te sirve Dominar un espacio Cuando en el tiempo eres secundero Voy a humillarte Solamente aquí yo certero La clave es el último minuto El tiempo no vive de minuteros De minuteros Pero ya no clavaste nada Porque te gano y rebano Así sea mi camarada Pero de taita Ya no esperen nada Tu tiempo paso Más lento Que reloj de arena mojada Bueno batalla jurado Jurado de 3, 2, 1 Bienvenidos- Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.